¡A la solitaria de Huancabelica! Escucha Cholito, dime si me quieres, dime si me amas Para yo quererte, para yo amarte Dime si me quieres, dime si me amas Para yo quererte, para yo amarte, para yo quererte ¡Así es Paulina! ¡Niagüero y Valles! ¡Huancabelicana! ¡Ten dos sentimientos! ¡Si tú la quieres, ella te quiere! ¡Toma! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Me gusta, me gusta! ¡No vayas, no gozas! ¡Eso! Yo soy chiquitita, pero cariñosa Pa' los cariñosos, yo soy cariñosa Yo soy chiquitita, Huancabelicana Pa' los sobraditos, yo soy sobradita Escucha Cholito, dime si me quieres, dime si me amas Para yo quererte, para yo amarte Dime si me quieres, dime si me amas Para yo quererte, para yo amarte Para yo quererte ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Solitaria de Huancabelica Que dice Astroña, Fuero y Bañes Máximo Acuña Marta Lido Escobar Mi gente linda de Colimaraí A Cobamba ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita! Pobre mi corazón, cansado de sufrir Pobre mis ojitos, cansado de llorar Pobre mis ojitos, cansado de llorar Cansado de llorar ¡Y a tu llores solitaria! ¡La vida continúa! ¡Lloro! ¡Sufro! ¡Todo por tu culpa! ¡Sí o no y nada! ¡Arriba las manos! ¡Las manos arriba! ¡Que suenen las palmitas! ¡Y que suene, que suene!